Pues bienvenidas a todas y a todos a esta sala multiusos del edificio Carbonell, donde vamos a proceder a la rueda de prensa de presentación de la campaña de matriculación del curso 2018-2019 del campus de Alcohid de la Universitat Politècnica de València. Tengo conmigo en la mesa a mi derecha a Toni Pérez, que es jefe de sección del área de comunicación de la Universitat Politècnica de València y es el diseñador de la campaña que vamos a presentar. Y a mi izquierda a Manolo Yorca, subdirector de comunicación y promoción del campus de Alcohid de la UPV. Paso la palabra a… creo que se la tengo que pasar a Toni Pérez. Es una campaña que no sigue la línea de campañas anteriores. Partimos de un escenario que es que la Universitat Politècnica de València es la universidad tecnológica de España, la primera que aparece en el ranking de Shanghái. Hace poco también se publicó un ranking del BBVA y BIE, en el que somos la segunda universidad de España que más contribuye a la empleabilidad de sus alumnas y de sus alumnos. Entre otras cosas, somos la sexta universidad de Europa que más estudiantes de intercambio recibe. Pero también en ese escenario no hay que olvidar que España tiene la segunda tasa de abandono escolar más alta de la zona de la Unión Europea. Prácticamente el 20% de los estudiantes entre 18 y 24 años abandona los estudios una vez finaliza la educación secundaria obligatoria. Y tenemos también, desgraciadamente, una tasa de desempleo muy alta. Somos el país que tiene una segunda tasa de desempleo más alta para los jóvenes, que ronda casi el 44%. Quizá por eso la mayor parte de los medios llaman a la generación que ahora está tomando la decisión de si estudio o no estudio en la universidad o qué estudio en la universidad. La generación Z, una de las generaciones más, quizá desmotivada, no es la palabra desmotivada, pero sí que es verdad, desmoralizada. Pero también es verdad que es la generación que tiene más información de toda la historia, es la que está más informada y que conceptos como el confrounding o el agolustemismo son conceptos que tienen en su día a día. Es una generación en la que realmente no persiguen tener un empleo fijo, sino persiguen tener un empleo que esté muy alineado con su personalidad y que le permita obtener metas que sean alcanzables. Por eso nosotros pensamos que ha llegado el momento en el que las universidades y los centros de formación dejáramos de vender sonrisas perfectas y mundos ideales. Y por todo ello hemos llegado a esta campaña, cuyo claim es no necesitas promesas. Es una campaña que se va a desarrollar con datos reales de la universidad, porque son datos totalmente reales. Una campaña que tiene como un objetivo general el branding. Lo que queremos es crear marca UPV, asociar la marca UPV a valores positivos. Ese es su objetivo principal. No hay que olvidar que como universidad tenemos en torno a las 4.500 plazas de nuevo ingreso para estudios de grado y más de 3.000 plazas de nuevo ingreso para estudios de másteres, que son plazas que nosotros ofertamos y que nuestro deseo es el que se cubran. Y es una campaña que hemos desarrollado tanto en la parte offline como en la parte online. Evidentemente, la parte offline tiene un único objetivo, que es la asociar a la marca valores positivos. En la parte online sí que conseguimos también, de alguna manera, aumentar ese número de matriculaciones con el aumento de tráfico a nuestra página web. Tenemos una landing page asociada a esta campaña. Y lo que hacemos para el campus de Alcoy, lo que hemos hecho es reforzar lo que tenemos en general como campaña de no necesitas promesas, con una parte offline, por ejemplo. Pues aquí tendremos dos autobuses que circularán por la zona, con parte de la creatividad de la campaña. Y en redes sociales, como nuestra estrategia es muy segmentada, pues tenemos tanto anuncios dirigidos a los padres de los futuros alumnos como anuncios dirigidos a los que están a punto de tomar la decisión. Básicamente, la campaña se basa en eso y, como os he dicho, es nuestro mensaje principal que, digamos, esperamos que estuviera muy alineado con lo que piensan estas nuevas generaciones que son las que están ahora en el momento de tomar una decisión. Alcoy ha presentado la campaña, la presenta en primicia, así. Creo que también la presentarán en Gandía, pero es presenta por primera vez esta campaña. Es una campaña muy potente, es una campaña en la que es sentimiento muy identificado y, por lo tanto, es una campaña en la que estamos cómodos trabajando en ella. Y desde la parte del campus, lo que estamos haciendo es intentar reforzar los nuestros valores, pues las partes importantes nuestras, es decir, la parte de proximidad que tenemos con la gente, la posibilidad de la entorno socioeconómica en el que tenemos nosotros mucho contacto. Y lo que queremos reforzar es la campaña esta global, nosotros en distintas entrevistas, en distintos mitjans de comunicación local, en entrevistas en las que participen los chavales, es decir, que son el nuestro mejor, el mejor comercial que tenemos nosotros son los chavales que están estudiando internamente y es que han acabado y son el mejor valor que tenemos. Este matí vinc de parar una empresa en la que en el último año ha contratado a seis becaris y dos se ha quedado. Es decir, que esa proximidad que tenemos nosotros es la parte que nosotros intentamos reforzar y que esta campaña la farem a base de entrevistas a chavales y agradezco a vosotros que sereu es mitjos en el que transmitirem en la zona y en el que farem el reforç de la gran campaña que está haciendo la UPV. ¿Qué voy a deciros? Que no sepáis. Nos vemos muchas veces aquí. Está aquí la cadena SER, COPE, Página 66, El Información, Cadena SER, yo creo que... Y si me he dejado alguno, me vais a decir... El Nostre, perdona, el Nostre. Nos conocéis muy bien. Fijaros que el lema de la campaña no necesitas promesas, necesitas datos para elegir la mejor universidad. Vosotros nos conocéis muy bien y alguno de vosotros me ha dicho si mis hijos tuvieran que estudiar algo que tiene que ver con lo que impartís, ahora que os conocemos bien, pues probablemente lo harían con vosotros. Para nosotros ese es el éxito. Quien nos conoce bien y sabe de nuestros datos, Tony, al final nos elige. Yo creo que la campaña está muy bien dirigida a no frases vacías, al coaching, y me perdonen los del coaching, no poner coaching porque se me van a matar algunos. Está dirigida a decir nosotros nos creemos que esta universidad es buena, tenemos datos que así la avalan, pues ¿por qué no los voy a contar? Sobre todo para que el alumno pueda elegir lo mejor y tenga datos para elegir lo mejor y no tenga una foto bonita ni unos colores bonitos que sean los que le lleve a tomar una decisión. Esa es básicamente la campaña y eso es básicamente lo que somos nosotros. Y vosotros sabéis muy bien que nosotros somos, además de datos, una cosa que igual en los rankings en los rankings no aparece, Tony, pero esto pasa aquí. Somos una universidad, un campus muy familiar, somos un campus donde nos conocemos todos, somos un campus que no se circunscribe a nuestros tres edificios, se circunscribe a toda la ciudad. La ciudad es el campus. Una ciudad que ofrece 1.600 espacios y habitaciones para que nuestros alumnos desfueran pecnópten, una ciudad que convive más de 150 años con la universidad, una ciudad de servicios perfectamente comunicada, con una universidad moderna y remozada y que tiene los valores de la UPV y que los vive como suyos, como propios, desde hace muchísimo tiempo. Creemos que somos una magnífica alternativa para todos esos alumnos que mañana, pasado mañana y el otro, van a estar haciendo las pruebas de selectividad. Esta universidad cede sus espacios a la Universidad de Alicante estos días para que se hagan las pruebas de selectividad. Las universidades públicas se tienen que apoyar para que los alumnos puedan hacer sus pruebas en las mejores condiciones posibles sin tener que trasladarse. Es el segundo año que hacemos esto. Y lo que esperamos es que esos alumnos, al final, elijan lo mejor en función de datos y no de otra cosa. Así es que yo, por mí, no me gustaría añadir nada más que cuando Toni hablaba de que 4.500 alumnos de grado se van a incorporar este año, más de un 10% de ellos va a ser aquí. Son muchos. Somos muy Universidad Politécnica de Valencia. Muchísimas gracias. Y me gustaría que pasáramos al turno de ruegos y preguntas que decimos aquí en el argot universitario. Pero vamos, si tenéis alguna duda o queréis preguntarnos algún detalle, este es el momento ideal para ello. Es de 560 plazas, 470 de grado y 90 de máster. Con detalles, si lo queréis, es grado en Ingeniería Mecánica son 110, grado en Ingeniería de Diseño 95, grado en Administración y Dirección de Empresas 75, grado en Ingeniería Informática 65, grado en Ingeniería Eléctrica 50 y grado en Ingeniería Química 50 más. Tenemos dos dobles grados, es decir, el grado en Administración y Dirección de Empresas más Ingeniería Informática, que son 15 adicionales, y el grado en Administración y Dirección de Empresas más Gestión Turística, que son 15 adicionales. Este último doble grado se efectúa junto al campus de Gandía. No, pensar que estamos, ya llevamos varios años, metiendo en torno a junio o julio o septiembre a unos 600 alumnos. Después hay cambios, gente que entra, gente que sale, gente que viene, gente que se va, pero esa es nuestra cifra en la que nos movemos con un total en torno a 2.200 alumnos de manera permanente. Esos son nuestros datos globales, seis grados, dos dobles grados y cuatro títulos de máster. Los títulos con más demanda ahora son Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Tienen mucha demanda por motivos diversos. El título de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto es un título, además, que tiene una peculiaridad muy especial. Es que la mayoría de la gente que viene no es ni siquiera de comarcas cercanas al COI. Es un título que el boca a boca ha hecho que prácticamente de toda España nos llegue gente. Lo cual es muy multidiverso y multicultural y en una aula de 80 o 90 te puedes encontrar que gente de al COI hay tres o cuatro alumnos de al COI a al COI. El resto son de fuera. De hecho, nuestro campus, la gran mayoría de gente no tiene que ver con al COI y su comarca. Si no, no tendríamos un campus, tendríamos una pequeña escuela. Hace ya mucho tiempo que nuestro ámbito territorial es mucho más grande. Pero en el título de diseño en concreto, igual que pasa con los másters, la gente viene de un territorio muy amplio. De los másters vienen de toda Sudamérica, por ejemplo. Con lo cual, esto se abre muchísimo. Y el título de ingeniería mecánica es un título que en general en toda España tiene mucho éxito. Es un título muy atractivo porque vincula al ámbito industrial y al ámbito de la automoción y son dos ámbitos que tiran mucho de la industria y que además son muy atractivos de por sí. Todo lo que es automoción de cualquier tipo tiene una vida presente y futura muy fuerte, tiene mucho arraigo entre la gente joven y eso hace que muchos de ellos se interesen por esta formación. Y además nosotros aquí tenemos intensificaciones relacionadas con el mundo, por ejemplo, de la automoción, lo cual lo hace especialmente atractivo. Después, por ejemplo, resaltar en el resto que ingeniería informática tenemos un gran problema, ¿verdad, Manolo? Y es que en cuarto están todos trabajando. Sería una frase casi de mercadillo, nos los quitan de las manos, pero es que es así, te cuesta mucho cuando llegan a cuarto, pues las optativas quedan, las clases medio vacías porque los alumnos están haciendo prácticas en la empresa o ya directamente están trabajando. Es un sector que en estos momentos tiene una demanda de personal cualificado altísima y como tal se refleja en el que nos vienen a buscar los alumnos muy rápidamente y trabajan, de hecho, son poco dados a hacer máster porque la mayoría de ellos están trabajando. En el ámbito de administración y dirección de empresas que sufrió mucho con la crisis financiera porque muchos de ellos iban a acabar trabajando en bancos, ahora vuelven a tener trabajo, las empresas los contratan, los bancos que han quedado vuelven a contratar, hacen muchísimas prácticas en empresa, con lo cual la administración y dirección de empresas vuelve a tener unas tasas de alumnos en torno a 75 de entrada que está muy bien, tenéis que tener en cuenta que si miráis administración y dirección de empresas todo el mundo imparte ese título en todos los campus que haya habido y por haber. Seguimos manteniendo una alta tasa de matriculación y de empleabilidad. Es que hay un dato que a mí me sorprende siempre muy gratamente, el 40% de los alumnos que hace prácticas se queda al final en esa empresa trabajando y nuestras prácticas todas son remuneradas. Eso dice mucho de la calidad de las prácticas y dice mucho de la calidad de los alumnos que formamos porque si no las empresas pues no se las quedarían. Así que tenemos ahí yo creo que tenemos mimbres para estos datos que reflejábamos en el lema poder sacarlos y ponerlos en valor para que la gente cuando decida pues pueda decidir además de por una frase bonita o por un color acertado a la hora de elegir un fondo de pantalla elija por ese tipo de cosas que son las que al final van a marcar tu futuro personal y profesional estas son las cosas que el año pasado fue muy estresante porque parecía que no iban a poder hacerlas aquí y hemos encontrado una magnífica relación con la Universidad de Alicante y la Universidad de Alicante entendió que era lo más razonable es que la gente de aquí no tuviera que trasladar porque lo que hacía era añadir una hora de viaje a un examen muy estresante y nos parecía que eso iba a generar un problema más que una ventaja y llegamos a un acuerdo facilísimo porque no lo hemos puesto facilísimo para que esas pruebas la Universidad de Alicante las haga aquí yo lo que quiero decir es que las pruebas que se hacen aquí las hace el personal de la Universidad de Alicante en nuestras instalaciones que es lo lógico entre universidades públicas que se deceden sus espacios para funcionar mejor para la ciudadanía resolver problemas no crearlos a estas pruebas de acceso a la universidad se van a presentar 18.000 alumnos en total en la comunidad valenciana de esos la Universidad de Alicante es aproximadamente 3.800 y aquí en Alcoy serán unos 450 personas van a venir los institutos y las ciudades de las que vienen aquí a hacer las pruebas son los institutos de Alcoy Cocentaina Muro y Bañeres que este año en la comunidad valenciana hay un 3% más de alumnos haciendo las PAU es la mejor cifra desde hace muchos años quiere decir que tenemos más alumnos haciendo pruebas de acceso a la universidad que desde hace creo que 10 años lo cual es interesante es posible que todas las universidades públicas valencianas pues tengan también una mayor demanda por parte de estos alumnos lo cual pues supongo que mejora la cifra de alumnos que cursan universidad que está muy bien a ver si nos movemos en valores mejores de los que tenemos en España y bueno es una buena noticia que tengamos gente joven que quiere estudiar eso es una buena noticia para el país los que tenéis hijos en esa edad sabéis que es un sufrimiento y yo querría aprovechar para desearles muchísima suerte mucho ánimo y que consigan las notas que quieren para ir a los sitios que quieren porque es muy estresante la situación que están pasando ahora hay que simpatizar y empatizar con ellos porque aquí en la biblioteca la tenemos llena de alumnos de todos los institutos y de universidad intentando sacarse la mejor nota posible y les deseamos muchísima suerte el ámbito offline es prácticamente Alcoy y las zonas de los alrededores de Alcoy porque como os he dicho la parte offline de la campaña tiene un único objetivo no puede ser de otra manera que es el branding la creación de marca la parte offline sí que tenemos todo lo que es la comunidad valenciana las provincias limítrofes como os he dicho está segmentada en castellano en valenciano hay más de 60 anuncios diferentes que van apareciendo en las distintas redes sociales YouTube Facebook Twitter LinkedIn Instagram en función del perfil del usuario que lo está viendo y está segmentada de tal manera de que no se repiten los anuncios pues para no convertirte en spam y como os he dicho nuestra parte fundamental de la campaña es la parte offline todo lo que hacemos a través de las redes sociales porque es el canal de comunicación que preferentemente están utilizando las chicas y los chicos que ahora están bueno que mañana se van a examinar pero que han estado los meses de antes pues viendo a ver qué es lo que tienen que estudiar yo mira sí que aprovecho también para pues para agradecer el esfuerzo tanto de Juan Ignacio como de de toda la escuela en general ese esfuerzo que hacen diario porque esto parece que es ahora cuando las universidades de alguna manera se juegan un poco los alumnos que van a tener pero la realidad es que es un trabajo diario y de aquí sí que quiero aprovechar para agradecer los años que lleva Juan Ignacio y Manolo trabajando de alguna manera en mostrar el campus de Alcoy como es no solo a la zona de Alcoy como lo he dicho porque tiene estudiantes que vienen de puntos muy dispares gracias